Nosotros somos los favoritos, ya lo digo una vez, ustedes suenan cuando nosotros quedamos Se juntaron los que alzan la bandera, somos de diferente país pero estamos unidos para la guerra No se metan cabrones que los dejamos afuera, somos pocos pero locos, aquí controlamos nosotros Siempre tirando rimas buenas para todos esos que les gustan dar de placosos, sean envidiosos Neta no saben lo que yo he pasado, en la calle he sufrido, en la calle he llorado Pero a pesar de todo eso aquí estamos tirando puro flow pesao, au Checa, checa, como vamos destruyendo la libreta, escribiendo pura rima que te inyecta De esa pincha adrenalina que te acelera pero no te afecta, por la calle vamos repartiendo flow Pincho mexicano loco bien chingón, haciendo ruido por todo Houston, Guate y México hicieron la unión Locos, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros Mejor tengan cuidado Locos, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros Mejor tengan cuidado Arriba las manos yo pongo el ambiente, llegaron los locos ya estamos presentes Guache en lo que traje es algo diferente, lo hice pa la calle y pa toda mi gente Ando bien tumbao, siempre de lao, escucha el estilo, todo suena pesao, muchos me han tirao, ya lo he demostrao Si tu pasas por mi esquina solo ten mucho cuidado, wow wow, suena la fucking sirena Andamos en la calle con música buena, todos mis homies repartiendo crema, yo soy el mas odiado de la supuesta escena Alzo mi bandera, yo sigo en el juego, desde pequeño he sido un guerrero No respeto a los pendejos ni a los traicioneros, por las buenas soy humilde, por las malas soy culero Todo lo que digan a mi me resbala, por todos los míos yo si doy la cara, soy guatemalteco De origen maya, represento mi bandera 100% Guatemala Locos, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros, mejor tengan cuidado Locos, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros, mejor tengan cuidado Acá por la calle somos de lao, todo respeto lo tengo ganao, nunca soy eliminao Siempre palorao, con el estilo contagiao, somos los dueños de la banqueta No le damos recetas de las buenas letras, yo sigo enfocado con mi libreta Si no sabes de esto, mejor no te metas Mis perros bien bravos y nunca me dejo, por la cabina disparando fuego No me mareo, nunca terminan las rimas que yo le rapeo De mi pasado yo nunca me olvido, si tu me retas también son bien malo Por las buenas también son bien calmao Si tu quieres guerra también le damos, escucha como se combina No quiero dinero, tampoco mentira, siente la movida, siempre anda prendida Ando con David por la calle escupiendo rimas Locos, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros, mejor tengan cuidado Loco, somos pocos pero locos, siempre rapados del coco, no se metan con nosotros, mejor tengan cuidado Simón loco, puro pinche flow mexicano, haciendo la obución con Guatemala 502 está en la casa, 502 Music, ya se la saben locos, aquí estamos haciendo la diferencia La unión, por amor al arte, México y Guarte Es la C y la Z, un saludo para todos mis carnales, ya se la saben Pa Pa ¡Gracias!